Ayer Cuando eras de mi vida la ilusión Y hacías palpitar mi corazón Creí Me amabas como yo te amaba a ti Fingiste las caricias para mi Ayer yo me dejé de ti llorando Desengañado de tu querer Mas nunca tu supiste de mi pena Ni tus ojos hasta hoy me han vuelto a ver Mas nunca tu supiste de mi pena Ni tus ojos hasta hoy me han vuelto a ver Música Ayer Cuando eras de mi vida la ilusión Y hacías palpitar mi corazón Creí Me amabas como yo te amaba a ti Fingiste las caricias para mi Música Ayer Música Ayer Música 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 Música